Buenos años, hace un nuevo día. Gracias a vosotros. Esta canción habla de la tierra donde nosotros venimos. Donde se hace ese delicioso vino embriagador. Y de una provincia así, venimos nosotros. Mendoza en Argentina. Y esta tierra. Ahí está el ladito de la Conquillera de los Ángeles. Y de una provincia así, venimos nosotros. Mendoza en Argentina. Mendoza en Argentina. Mendoza en Argentina. Si así fuera pasado el saludo No tomaría dirección No tomaría dirección No tomaría En las estrellas se vive la libertad, se siente la libertad, se vuelve a pasar la libertad. Se vive la libertad, se siente la libertad, se vuelve a pasar la libertad. Se vive la libertad, se vuelve a pasar la libertad, se vuelve a pasar la libertad. Se gustaría estar logrando, jugando al gol, por los cinco años. Hay un año que pasa que no, no cano los tíos de valor. Se vive la libertad, nunca está siendo siempre ideal, como decía que la libertad, Se vive la libertad, se siente la libertad, se vuelve a pasar la libertad. Se vive, se siente, se vive, se siente, se vive, se siente, se mueve. Se vive, se siente, se vive, 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 ¡Gracias! 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 Aprovechando, aprovechando el momento, este momento donde estamos esperando que hoy día le quiero mandar un peso enorme a la Universidad Nacional de Cuyo. Es un cumpleaños que fue ayer, pero bueno... La siguiente canción habla de esas cosas que se nos van de las manos, amigos. ¡Gracias! Cuando te querés acordar, se fue. Como espinito. ¡Mariposas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!